Hola a todos chicos y chicos estamos aquí con un nuevo canal y pues en esta ocasión les traigo una información rápido anteriormente ya les había pasado este tip pero vamos a reclamar lo que son este banner y este avatar que nos lo van a estar dando hasta el 20 de este mes y o sea que todavía faltan unos 5 días y como les dije anteriormente solamente tienen que cambiar lo que es la fecha y hora del teléfono y ya está, es sencillo, esto lo van a poder hacer adelante, ya este es el último video que voy a hacer pero les digo que esto lo van a seguir haciendo adelante con otros eventos que vayan a salir lo intenté hacer con la Free Fire World Cup pero en esa no me salió ya que la ventana del evento era aparte y bueno vamos a reservarlo y ahora lo que tenemos que hacer es ir a cambiar nuestra hora de fecha del teléfono y vamos a tratarle pues mínimo un mes aquí está la fecha y hora vamos a poner 20 de abril mayo vamos a ponerle junio llegamos realizado y nos regresamos de volada a lo que es el juego y pues les va a aparecer lo que es este error de conexión pero aquí ya van a poder reclamar lo que es esto y vamos a equiparlo de volada y solamente tienen que hacer esto, les vuelvo a repetir esto van a poder hacerlo en un futuro así que espero que les haya funcionado este tip y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau